Fomento Cultural Banamex y la Fundación Roberto Hernández Ramírez realizan por tercera ocasión en Mérida la Semana de Educación Musical con el Colegio Carnegie Hall de Nueva York, que trae la presentación de cinco jóvenes músicos del grupo de The Classified. Dichos músicos ofrecerán del 5 al 10 de noviembre capacitación y actividades de educación musical a 13 jóvenes entre 18 y 26 años de edad de diferentes instituciones yucatecas, indicó Ana Cepeda, coordinadora de proyectos de fomento cultural Banamex. En junio de este año se hizo una convocatoria para que músicos o músicos en formación menores de 30 años enviaran sus audiciones al Academy Hall de Nueva York. Tuvimos una gran respuesta. En esta ocasión se seleccionaron a 13 músicos talentosos de diferentes instituciones yucatecas. Indicó que The Classified ofrecerá un concierto el martes 6 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Felipe Carrillo Puerto de la UADY. Otra de las actividades son que se ofrecerán clases magistrales para los siguientes instrumentos, violonchelo y piano. Durante tres días los músicos de Nueva York ofrecerán clases a quienes previamente se inscribieron para participar. Con el fin de crear conciencia social en los estudiantes, los músicos que estarán participando en el curso de capacitación profesional ofrecerán un concierto en el Asilo Telarán para 80 personas mayores. Señaló que el programa concluirá con un concierto de música de cámara que ofrecerán los 13 jóvenes músicos y sus maestros del Academy Hall en el Teatro José Peón Contreras a las 20 horas el próximo sábado 10 de noviembre. La entrada al evento es gratuita con imágenes de Manuel Chando, Mitilaco, Notivision.